Música Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús resucitado vive entre nosotros Que su presencia salvadora permanezca siempre con todos ustedes Amén Puestos en la presencia del Señor Reconozcamos humildemente que estamos necesitados Con su perdón, de su compasión y de su misericordia Amén Tú que al resucitar renuevas todas las cosas Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que nos llamas a transformar el mundo Cristo ten piedad Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Por tu inicia gloria te darás De bendecidos te adoramos De glorificado te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todo poderoso Señor hijo único Jesucristo Señor 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 Dios Padre todo poderoso Señor Dios hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo El que abre nosotros Tú que quitas el pecado del mundo A ti en nuestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del Padre En la tierra de nosotros En la tierra de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Padre y nombre Jesucristo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oríamos Amén Vamos a celebrar esta Santa Misa como siempre, como todos los domingos, por todo el pueblo de Dios en especial por el pueblo de Dios que peregrina en este sector de la ciudad, por todas nuestras comunidades que hacen y que constituyen Nuestra Señora de la Paz como gran familia, nuestras capillas nuestras catequesis, muy especialmente hoy la de la sede parroquial, la de las comunidades, las capillas la de San Pedro, por sus catequistas y también por los niños que son los destinatarios de nuestro quehacer de catequesis, los niños y sus familias vamos a pedir para nuestras comunidades y nuestros barrios muy especialmente la paz en estos tiempos de conflictos y dificultades vamos a ofrecer también esta Santa Misa por la pronta recuperación de Matías en especial por la fortaleza de sus papás de Torilla y de Julio por la pronta recuperación de Jorge Vega y de mi papá para que el Señor también lo acompañe Dios Todopoderoso concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor del resucitado de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén lectura de los hechos de los apóstoles en aquellos días Felipe descendió a una ciudad de San María y allí predicaba a Cristo al oírlo y al ver los milagros que hacía todos recibían unánimemente las palabras de Felipe porque los espíritus impuros dando grandes gritos salían de muchos que estaban poseídos y buen número de paralíticos iniciados quedaron salvos y fue grande la alegría de aquella ciudad cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo palabra de Dios te alabamos todo el mundo cante la gloria a Dios aleluya, aleluya todo el mundo cante la gloria a Dios aleluya, aleluya 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 y a los que admiro a Jesús, su sol. Todo el mundo, tan de la gloria de Dios, aleluya, aleluya. Señor, por tu inmenso poder, eres que la justicia se vivió, toda la tierra me adora y canta la gloria de tu nombre. Todo el mundo, tan de la gloria de Dios, aleluya, aleluya. De cada vez de las obras del Señor, las maravillas que hizo a los hombres, también una de la gloria de Dios, aleluya, aleluya. Y en ese Dios, venga a escuchar, escondaré lo que hizo por mí. El Señor, tan de la gloria de Dios, aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón y la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios que haciendo el malo. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne, vivificado en el Espíritu, lo llevará a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Que nos ayude. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, «Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro parácter, para que esté siempre con ustedes. Dios te amo, le voy a decirle al Padre y Jesucristo. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes No nos dejaré huérfagos, volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán Porque yo vivo y también ustedes vivirán Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Palabra del Señor Amén ¿Saben que estoy peleando con algunas cosas? ¿Saben que estoy peleando con algunas cosas? Mi técnico se santigua temiendo lo que pueda decir a continuación, pero no créanme Tengo la impresión quizá, quizá Gustavo, ojalá Que en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida interior, nuestros procesos formativos Nuestros procesos de descubrimiento, de descubrimiento, de reconocimiento de Dios En la diversidad de cosas de nuestras vidas, las urgencias Quizá corran de manera tangencial Y hay como una exigencia de mínima Respecto de nuestra formación, respecto de nuestros espacios de oración y demás Bueno, quizá terminó calando finalmente en nuestras conciencias, en nuestras conciencias religiosas Bueno, aquella idea que pude la modernidad De que lo religioso, bueno, está relegado al plano de lo privado Porque como ya lo religioso no tiene nada que decirle al mundo Porque para eso está la ciencia, las ideologías o las filosofías O la psicología, que pareciera que lo cubre todo Entonces, bueno, lo religioso queda exclusivamente relegado al plano de lo privado Como una suerte de consumo personal de algún producto religioso Para contentar un poco la conciencia Y tranquilizarnos un poco Como si fuera un producto más Entre otras ofertas diversas Y me parece que lo que agrava la situación Es la falta de conciencia clara de nuestra interioridad como problema ¿Qué quiero decir nuestra interioridad como problema? Aquello que decía San Agustín Que aparece en confesiones La muerte de un amigo, de un amigo muy querido Mientras Agustín va haciendo su proceso interior de curación Que es muy largo, que es muy arduo para él Incluso en algún punto es doloroso y violento Pues la muerte de ese amigo lo desestabiliza Y lo desestabiliza de tal manera Que termina huyendo de África Para refugiarse en otras ciudades Sobre todo en Italia Como quien escapa de sí mismo Es decir, como quien pretende escapar del drama doloroso interior Bueno, frente a esa cosa tan terrible que le sucede Ahí por primera vez Se dice a sí mismo, diciéndole a Dios Ustedes saben que confesiones es una suerte de autobiografía Pero una autobiografía dirigida o escrita para Dios Donde él hace memoria de sí mismo Bueno, ahí él se plantea que su interioridad es un problema Y que el resto de su existencia Está referida justamente a su interioridad como problema Y no al revés Porque el gran descubrimiento de Agustín Es haberse dado cuenta Que la dispersión La llamada de las cosas El estar volcado sobre las cosas Produce en nosotros una suerte de olvido de nosotros mismos Que ponen entre dicho incluso nuestra propia identidad Dicho más simple Tomar nuestra interioridad Las cosas que nos pasan En serio Eso sería Es decir, bueno Hacer de nosotros Un problema Bueno, significa Tomarnos en serio Y reconocer que Estamos en la Iglesia No solamente por decisiones personales Sino porque hay una gracia previa La llamada previa Esa llamada eterna Que se concretó El día que nos trajeron a la Iglesia Para bautizarnos En una conciencia más o menos clara De nuestros padres y padrinos Las otras llamadas Que hemos experimentado a lo largo de la vida Que los han decidido A tomar este camino Pero lo cierto es que Esa llamada Tiene como finalidad En la Iglesia Y el aislamiento social No tiene nada que ver con esto En la Iglesia Hacer camino Vale decir Un proceso Que debería ir siempre En progreso Habría que sacarse de la cabeza Que este progreso Es necesariamente acumulativo Como nosotros pensamos El progreso en términos económicos Una mayor conciencia Una mayor intimidad Para un mayor amor Siempre desde luego Estimulado Sostenido Acompañado Y perfeccionado Por la gracia Porque nosotros No somos jansenistas Ni somos jansenistas Ni somos pelagianos Por esas cosas misericordiosas de Dios Somos católicos Bueno Ojalá todos nos peleáramos O estuviéramos peleados Con esas cosas ¿No? En la Iglesia Es decir Bueno ¿Por qué una exigencia de mínima Para lo que tiene que ver Justamente Nada más y nada menos Que con el cuidado De tu interioridad El cuidado De tu interioridad Que Tiene como finalidad La transformación del mundo Porque el cristianismo No promueve a nadie Para sí mismo Es decir Nos promueve Para transformar Efectivamente Para hacer Del mundo Una realidad más cercana Al corazón de Dios Entonces no es que Una suerte de perfección Autorrealizada Una suerte de perfección moral Autorrealizada Tiene Nada más que ver Con Bueno Con la realización De una aspiración Personal Individual 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 Intimista Intimista No Al contrario Es decir Tomarnos en serio Verdaderamente en serio Y tomar en serio Nuestros procesos En la Iglesia Lo que significa Darse Darse a la formación Darse a los espacios Verdaderamente de oración Seriamente de oración Para sí mismo Porque hemos descubierto Que tenemos Una tarea Para con el mundo Una gravísima tarea Para con el mundo Y quizás Hoy Más que nunca Bueno Ven esto que tengo acá Ven Tenemos que tomarla Retirarle el polvo Que suele acumularse En nuestras mesitas de luz Y Sentar nuestra experiencia De encuentro con Dios En torno de ella No de la materialidad Del libro No No, no, no Sino De lo dicho De la palabra Entonces Les propongo Ya tan próximos A Pentecostés Una suerte de camino Para Pentecostés Tomándonos en serio Insisto en eso Es decir Haciendo de nosotros De nuestra interioridad Un problema Porque el mundo También está problemado Una suerte de camino Y podríamos hacerlo Desde el Evangelio de Juan Ven que digo ¿No? Una suerte de condicional Podríamos hacerlo Desde el Evangelio de Juan Si no estoy diciendo Que esta es Solo la Propuesta Que excluye Todas Otras propuestas Bueno Gracias a Dios Hay una oferta Muy diversa Cada uno Puede hallar Aquella En la que puede Encontrarse Más cómodo Y esa es la cuestión Bueno Yo siento así Como una afinidad Con Juan En particular Me pasa también Con Marcos En algunas secciones O en algunas cosas Con Juan El mundo de Juan Es un mundo Fascinante ¿No? Y dejarnos Atrapar Por la experiencia Por la experiencia Joánica De Jesucristo Bueno Es embarcarse En un mundo Distinto Me pasa a mí Habrá mucha gente Que le pasa Con San Pablo O con algunas secciones De San Pablo O con algunos escritos De San Pablo Habrá otros Que les pasa Con otras secciones En el Testamento Amós Oseas Isaías Son textos Que Gracias a Dios Por gracias a Dios Me conmueven Como el primer día Bueno La cuestión es Hallar Donde uno Se encuentra Para hacer Esta suerte De cambio Bueno Si tomáramos Esta gran sección Que iría Del capítulo 13 Versículo 31 Hasta el capítulo 14 Y el versículo 31 Bueno Tendríamos Una gran sección Que es conocida Como Los discursos De despedida Entonces Ustedes me han escuchado Hablar A los discursos De despedida El pasaje Del Evangelio De hoy A que me referiré Previsivamente En un momento más Está incluida En esa Está incluido En esa gran sección Entonces Bueno Podríamos decir Desde hoy Sexto domingo De Pascua Hasta El domingo De Pentecostés Que no nos queda mucho Tomar como Materia De la oración Diría Ignacio de Loyola Como contenido De la oración Este discurso De despedida 13 31 Al 14 31 Es decir Es el final Del capítulo 13 Y es todo El capítulo 14 La gran sección Bueno Ahí nos vamos a encontrar Con Las cuatro promesas Del Espíritu Las cuatro promesas Del Espíritu Quiere decir Que Esta gran sección 1331 Hasta el capítulo 14 Versículo 31 Podríamos estructurarlo En cuatro grandes secciones ¿Me siguen? ¿Me siguen? Le pregunto Al Al Exiguo Público Que tenemos acá Esperando que Quien nos viene siguiendo Por las redes También Vayan siguiendo Vayan siguiendo De alguna manera Lo que voy diciendo No porque sea gran cosa Entonces decíamos Cuatro promesas Que estructuran Cuatro secciones En esa gran sección ¿Verdad? Y la dinámica Es muy interesante Esto La dinámica Digo Es muy interesante Esto A nadie se le ocurra Pensar Esto de Bueno Nos acercamos Porque hay como Una suerte De curiosidad No, no, no Cuando uno Descubre Estas regularidades Bueno Ayuda a la comprensión Del texto Para un mayor amor Es decir Aquí No nos interesa Ni ser especialistas Ni No, no, no Es decir Una mayor comprensión Para un mayor amor Para que Se nos encienda El corazón Esa cosa Bueno Descubriríamos En estas cuatro secciones Que hay como Una regularidad Aparece La promesa Es decir La promesa Del Espíritu Divino La promesa De donación Del Espíritu Divino Que en Juan Aparece con una Denominación diversa Es el Espíritu El Espíritu de Dios El Espíritu de la verdad El Espíritu Paráclito O simplemente El Paráclito Cuatro promesas Que vienen con Cuatro condiciones Como si El Señor Nos dijera Para simplificar Un poco la cosa Que des el don Del Espíritu Que te enseñará Todo Y te ayudará A comprender Todo Que des que El Espíritu Sea efectivamente Paráclito Para vos Ya veremos Que es No hoy Si no se me acaba Si no se me acaba El contenido De la predicación Para el próximo domingo ¿Ven? Está todo en Google Porque no crean Que Google Paráclito O paráclito Castellanizado Desaparecerá Si ustedes quieren La acción Del paráclito En sus corazones Entonces Hay una condición Hay una condición Bueno Bueno En estas cuatro secciones Aparece Esa dinámica Clarice Referido al pasaje De hoy Estamos en la segunda Promesa En el versículo 15 Vende al 15 Al 17 Hemos escuchado Si me aman Guardarán Mis mandamientos Y yo pediré Al Padre Y Él les dará Otro paráclito Podríamos invertir Para ver más claro Cómo es esto ¿No? Yo pediría al Padre Y Él les dará Otro paráclito Si me aman Y guardan Mis mandamientos Está la promesa Y la condición Dice Otro paráclito Si hay otro paráclito Esto significa Que Ha habido Un primer paráclito Y es muy bella La expresión Porque Jesús Se la está aplicando A sí mismo Él El primer paráclito El Espíritu El Espíritu De la verdad El otro paráclito El paráclito Que habita En nosotros Que nos alienta Que aletea En nuestros corazones Siguiendo un poco Con 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 la imagen ¿Verdad? Aunque el Espíritu Santo No es una bala humana Como en un examen De teología Juro que yo estaba presente En ese examen De teología En una universidad Y en una facultad Que no voy a decir Dónde es ¿No? Que no es Japón ¿No? El profesor Le pregunta al alumno ¿Qué es el Espíritu Santo? Y el alumno responde Y encima Con cierto abuso ¿No? ¿Una paloma? Bueno Dios nos libre Entonces Si me aman Guardarán mis mandamientos Y yo pediré al Padre Y Él les dará Otro paráclito Para que esté Siempre con ustedes Uno podría decir Siguiendo la tónica De despedida ¿No? Y sin olvidarnos De la carga afectiva Que tiene el discurso Dicho Esa noche En el contexto Dicho Jesús se está despidiendo Está próximo Al drama tremendo De la cruz Está abriendo El corazón Para los suyos Y yo pediré al Padre Y Él les dará Otro paráclito Para que esté Siempre con ustedes Siempre con ustedes Vulnerabilidad De estar a la intemperie De abandono Me refiero a la sensación A la sensación o la experiencia De los discípulos Que es también la nuestra Ni más ni menos Bueno No los dejaré huérfagos Si ustedes me aman Guardando a mi palabra Entonces Entonces Pediré al Padre En la proximidad En la proximidad En la proximidad De su muerte De su resurrección Y ascensión Bueno Por decirlo de alguna manera Su tarea hoy La de interceder Por los suyos La de mediar Por los suyos La de asegurarnos Para siempre La permanente Fusión del Espíritu En nuestros corazones Y en la Iglesia Tendríamos mucho Para pensar Sin intenciones De simplificaciones Fáciles Bueno ¿Qué significaría Esto de Si me aman Cumplirán Mis mandamientos La sección Se cierra Diciendo ¿Verdad? En el versículo 21 Que es lo que leímos hoy El que tiene Mis mandamientos Y los lleva a la práctica Ese es El que me ama ¿Pero qué significa eso? Porque si quieren Así como un dato de color Aparece en esta sección En alguna sección En alguna sección más Pero sobre todo En esta sección Casi como una originalidad Porque la Escritura Siempre habla Del amor a Dios Pero no habla Del amor a Jesús Salvo en esta sección Donde Jesús Donde Jesús reclama Para sí El amor total Y absoluto De la misma manera Que ya ve En el Antiguo Testamento Exige para sí A partir de la alianza El amor Pensando que La expresión amor Nunca deberíamos Despistarnos con eso La expresión amor Acá es Ágape Agapá El verbo es Agapá Y ustedes saben que Agapáo es Castellanizado Ágape es Un amor de antelación Es un amor previo Juan no estaba utilizando Eros ni Filía En este caso Que serían las otras Dos posibilidades Que tiene en griego Para decir El amor de Jesucristo Está utilizando Ágape Agapáo Bueno Que es amor de antelación Pero que además Es un amor Que está probado Porque se ha hecho Manifiesto Dicho en criollo Es un amor Que se ha demostrado Que no es verso Que no es Un cuento Que se ha hecho Manifiesto Y esa manifestación Está Dicha o dada ¿Verdad? En la luz Entonces miren Cuánto Cuánto Cómo Podríamos pensar Es decir Amarlo Y esta requisitoria Es absoluta Amarlo Guardando su palabra Con un amor De antelación Pero que al mismo tiempo Se sostiene Es maravilloso Esto que decía Con toda simplicidad Y clarísimamente Con todo lo que le escribió El Papa Benedicto Y bueno Podemos amar Porque somos amados Simplemente Jesús puede exigirnos ¿No? Puede pedirnos Ser amados Solo porque Él Previamente Nos ha amado Juan dirá En una de las cartas ¿No? Y vean Cómo Y vean Y vean Con qué amor Un amor De antelación Un amor Manifestado Un amor De dirección Decía el Padre Ruta Cuando explicaba El Agapeo Es decir Un amor De elección No es un amor azaroso Así Al montón Es decir Es para vos Porque sos vos Como si Dios nos dijera Para vos Porque sos vos Así se lo dice A toda la humanidad Bueno Si quieren Les paso las secciones Y con esto Termino Entonces decíamos Que la gran sección ¿Verdad? Es 1331 1431 Tenemos casi Tres semanas ¿No? ¿Cuento bien? Hasta Pentecostés ¿No? Más o menos 1331 1431 Esa es la gran sección Que decíamos Que estaba dividida En Cuatro secciones Perdón La primera sección Va del versículo 12 al 14 Una maravilla Tener un técnico así Por Dios De 12 12 al 14 La segunda sección Va del versículo 15 al 17 La segunda sección Va Perdón La tercera sección Va del 18 Al 24 Y la última y cuarta sección Va del 25 Al 26 Una sección Media semana Una semana Materia suficiente Hagamos profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra Creo en Dios Unico Y por nuestro Señor Que fue recibido Por la gracia De Cristo Santo Nació De Santa María Vida Apareció Por el poder Con el cruce Con el cruce Fue crucificado Como el cruce Con el cruce En la tierra Al tercer día Al tercer día De los sueños De los sueños Subió a los sueños Y está sentado A ver el ser Vivo En el lugar De todos los derechos Que es la felicidad De los sueños En el lugar De los sueños De los sueños Creo en el Espíritu Santo La santa iglesia católica La reunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne La libertad De la carne De los sueños 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 paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos, los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el primero de Dios, este es el primero de Dios, este es el primero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, este es el primero de Dios, que quita Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Amén. 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 Este es el Padre Compartido Este es el país brindado Este es el Padre Espíritu Santo Este es el Padre Compartido Este es la salvio bendito La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo Concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros E infunda en nuestros corazones la fuerza de ese alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cada bendición vamos a responder Dios Padre que por la resurrección de su Unigénito Los ha revivido y les ha dado la gracia de la adopción filial Los colme con el gozo de su bendición Amén Cristo que por su redención les obtuvo la perfecta libertad Les conceda participar de la herencia eterna Amén Y a ustedes resucitados con Él en el bautismo por la fe Por medio de una vida santa puedan llegar a la patria celestial Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Santa Misa Podemos ir en paz Gracias Le vamos a cantar a la Virgen Bueno Entonces vamos a En este canto vamos a suplicarle A la Santísima Virgen Bueno que bendiga y proteja a Albertina Una alegría para nosotros Bueno para Sol y para Mati Su popaz Bueno y encomendando A Monseñor Baís A los cuidados y protección de la Santísima Virgen María Uno de nuestros obispos Obispo auxiliar de la diócesis de La Plata Este Bueno El Papa Francisco Lo ha nombrado titular de la diócesis de Iguazú En la provincia de Misiones Para nosotros es así como un baldazo de agua fría Este No solamente por el cariño El afecto que le tenemos Este El reconocimiento y la admiración Como pastor Como Y en el caso de los curas Como compañero Por su capacidad de trabajo Y su entrega El amor puesto Las cosas Bueno para nosotros es dolorosa su partida Pero bueno al mismo tiempo Este Bueno Es una alegría esperanzadora Porque sabemos que Con el ímpetu que tiene La capacidad de trabajo Y el amor que lo mueve En unos pocos meses Dará vuelta a la diócesis de Iguazú Y seguramente para esa diócesis Va a ser más que providencial Esto es probable que adquira cierta normalidad Bueno Bueno entonces Pidámosle Sí, sí Pidámosle Bueno a la Santísima Virgen María Aunque lo tome bajo su cuidado Y protección Pero que siga siendo fecundo Su ministerio Episcopal Gracias ¡Suscríbete al canal! Amén.